PBS realizó el lanzamiento de la nueva prensa de producción limpica de cero. Posee tecnología de impresión de inyección de tinta y alimentación de papel continuo, produciendo así grandes volúmenes de contenido variable a bajo costo. Esta innovación tiene una inversión de más de un millón de dólares. Lograr que en Nicaragua tengamos otra impica y lo que puede hacer en términos de innovación para nuestra empresa, para sus empleados y para nuestros clientes, siempre es un momento muy dulce. Usted ha oído hablar de la tecnología láser y ha oído hablar de la tecnología offset y esta máquina se sitúa en el medio de las dos y lo que hace es siempre el color en láser fue considerado más costoso. Entonces nosotros teníamos que cubrir necesidades, por ejemplo con la compañía nacional de agua o la de electricidad, teníamos que mandar a imprimir en offset la parte que iba en color, los logos y luego le poníamos la data variable en blanco y negro. Ahora con la máquina vamos a poder poner los logos y poner la data variable y hacerlo todo de una forma más eficiente. Con esta innovación se convierte Nicaragua en el cuarto país del grupo en obtener esta tecnología. Esta impresora tiene una característica importante, es que usa tecnología de inyección de tinta y además en vez de hojas cortadas, de papel cortado, es alimentada por una bobina de papel continuo. Esto tiene dos impactos, mucho mayor velocidad y mucho más barato la producción. Entonces ahorita lo que estamos tirando ahí adentro son libros de texto, tradicionalmente los libros de texto se hacían únicamente en la tecnología tradicional offset por la velocidad que se necesitaba para poder producirlo. Nosotros producimos libros casi como producir pan, podemos hacer un libro a la vez, podemos hacer si necesita cinco libros hacemos cinco libros, si necesita cien hacemos cien. Eso la tecnología offset no lo puede hacer, la tecnología offset para ser eficiente necesita de mil o dos mil libros para arriba. Nosotros no competimos con ellos en ese nivel de volumen, pero en los niveles más bajos somos más eficientes y más baratos. Noticias 12 Darlen Tellez